Con el fin de dar un mayor realce y forma al proyecto, es que se colocaron varios lápices de gran tamaño en la entrada al Museo de Lápices y Lapiceros, ubicado en Valencia de Páramo, en Pérez Celedón. Se van a colocar unos 5 de los que miden entre 2 y 3 metros, además de unos 12 en la entrada principal. Este es un proyecto de José Luis González Barrantes, quien tiene una gran colección. Se trata de 7.000 lápices y lapiceros que con los años ha ido coleccionando. José Luis forma parte de un grupo de coleccionistas de diferentes partes del mundo. Por esa razón espera que este proyecto se convierta en un museo de historia.